en tabasco ningún partido político está cumpliendo con su plan de respuesta a emergencias de protección civil que es esto del plan de respuesta a emergencias son normativas de la Secretaría del Trabajo de Prevención Social de la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Ley General de Asociaciones Políticas del ISO 9000 del ISO 14000 y en general tienen un andamiaje jurídico que no están cumpliendo partidos por ejemplo el partido verde ecologista no tiene ni un extintor lo terrible de esta situación es que por ejemplo el licenciado el titular Federico Madrazo es el titular precisamente de la Comisión de Prevención de Riesgos Naturales y en su propio partido no hay ningún extintor imagínate la barbaridad con la que nos enfrentamos los ciudadanos de que en quienes vamos a creer o quienes pretenden que creamos en ellos no están cumpliendo ni en sus propias oficinas por ello acudí a la Comisión Nacional de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral a la Unidad de Fiscalización del INE a la Oficialidad de Partes y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral cuyo dirigente es el licenciado Lorenzo Córdoba Vianello a exponerle esta situación he traído a Tabasco Hoy Radio la exposición de motivos, la exposición de argumentos, los documentos también con sus respectivos acuses de recibo y solicitando también y dando a conocer ante la opinión pública la terrible situación en la que nos envuelven quienes pretenden que creamos y votemos por ellos por ello es precisamente necesario el coaccionarlos, hay que coaccionar, o sea si no pueden hay que ayudarnos y esta es una propuesta cívica, ciudadana, propositiva, que de manera inicial resulta incómodo, resulta poco comprendida pero en definitiva es rigurosamente necesaria y aceptada Porque creo que además nos has confrontado a los dirigentes en su momento, ¿no? Exacto Ahí viene saliendo el equipo del diputado Candelario, ahorita lo voy a abordar Estoy aquí en XCBT, telereportaje Voy a preguntarle por qué no tiene el plan de respuesta a emergencias, por qué no me han respondido desde hace un mes y en general un cuestionamiento severo, totalmente fundamentado, argumentado y sustentado y necesario Ahí viene el señor Licenciado Candelario, ¿qué tal? Le escribí a usted hace un mes Porque en la sede de su partido no tienen el plan de respuesta a emergencias de protección civil En su partido ni siquiera hay una rampa de acceso para personas con discapacidad Con esto se viola el marco jurídico federal mexicano para personas con discapacidad No están siendo incluyentes Yo le estoy solicitando a usted por el bien de sus propios trabajadores Por el bien de nosotros los ciudadanos Que coloquen el plan de respuesta a emergencias No hay ni un extintor en la sede de su partido No hay, yo tengo el video Tengo el video No, 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 claro Hoy precisamente Precisamente hoy voy a pasar Porque no me han respondido Pero es intolerable que acabamos de tener un temblor Y ustedes se están incumpliendo en su propio partido ¿Cómo usted lo revisa? Si ustedes no cumplen ni siquiera la sede de su partido No, no, es que no me han respondido desde hace un mes No, no, no No es de que quiera Porque usted me puede poner conforme con el artículo octavo constitucional Le doy respuesta conforme al artículo Ah, claro No, no, pero No, y no solamente respuesta Sino cumplimiento Porque además Además No, ya también fui a protección civil Por eso a ellos me lo tienen que plantear Porque es un edificio rentado, no es propio Sí, señor O sea, ¿cómo puede ser posible que usted esté presumiendo ante la opinión pública Darse gala de promesas Y realmente no se están cumpliendo nada No, no, no estoy en ninguna posición Estoy en la posición legal, señor Por eso Y tiene Por supuesto que tiene que darle cumplimiento Por supuesto que le va a dar Y hoy voy a hacer una manifestación afuera de su partido Claro Lo puede hacer Claro Artículo sexto constitucional Licenciado Imagínate a quien nos enfrentamos Claro Con todo el dinero de los contribuyentes que manejan ¿Verdad? Exactamente Bien, en este momento me encuentro en la oficina del diputado Guillermo Torres López Representante del partido político Movimiento Ciudadano En este edificio En este edificio Cuya representación es del Congreso del Estado de Tabasco Está incumpliendo con el plan de respuesta a emergencias de protección civil No hay ruta de evacuación Punto de encuentro Salida de emergencia Extintor ¿Qué hacer en caso de sismos? ¿Qué hacer en caso de huracanes? No tienen nada En este sentido No me quieren otorgar el sello institucional Con esto se violenta mi bien jurídico ¿Por qué no hay sello, señorita? La señorita no tiene una respuesta Y pretende desasociarse Aparentemente ignorándome Solicito el sello, señor O alguien que me dé facultad resolutiva Sí O sea, yo vengo en buena onda No es crítica Estoy pasando a todos los edificios públicos Y me estoy dando cuenta de que muchos carecen de protección civil Y como sabemos, pues ha estado temblando recientemente ¿Me entiendes? Y las personas necesitan aquí Necesitamos por protección civil ¿Qué hacer en caso de emergencias? ¿Qué hacer ante un siniestro? Hay que hacer hasta en caso de balaceras O sea, no hay ruta de evacuación No tienen nada Y además lo peor es que el diputado Es el titular de protección civil Está en la comisión de protección civil Le pagan 140 mil pesos al mes Como para que no tengan nada Yo exijo el sello No me voy de aquí sin el sello Si no me dan el acuse de recibo Mañana estoy en telereportaje Nada más vengo Ok No, no, no Pero le falta el sello institucional, señor Le traigo una solución al diputado Que no ha podido cumplir ni en su oficina con su trabajo Incompetente y negligente Pero ya vine a coaccionarla Fíjate que no No hay ni un extinguidor No hay ni un Es una barbaridad O salida de emergencia Tal pareciera que no están capacitados Pero es necesario Coaccionarlos Primero lo pedí Oiga, estaría bien que se hiciera esto Después se los sugerí Después ya les hice una solicitud formal por escrito Nada les importe No te pelaron No, pero ahora ya con el INE Y esto lo voy a llevar al Congreso también Por supuesto O sea Pareciera una minucia, ¿no? Pero es un botón de muestra De la irresponsabilidad Y el valemadrismo Por decir De la total incompetencia Pero es necesario Hubo esperitajes, inspección Porque no sé si hay un Además de protección civil Al menos en las empresas La delegación de la Secretaría de Trabajo Se encarga de hacer ese tipo de inspecciones Y son bien severos Si tú abres un negocio O la persona que nos esté escuchando Si abres un negocio Afuera de tu casa Y no cumples con protección civil Ahí te va tu multa De cuatro mil seiscientos pesos Pero ellos A todo dar No cumplen Ni en sus propias oficinas Y todavía El ciudadano Tiene que ir a coaccionarlos Para que cumplan En sus propias sedes Entonces Es la En definitiva La antítesis De su propia encomienda Y ahora por disposición oficial Tienen que cumplir No es opcional Tampoco nos están haciendo ningún favor Y es necesario evidenciarlos Te agradezco En demasía Por otorgar un espacio abierto A la ciudadanía Y ejemplificar claramente Los desaciertos De la administración pública Y los desaciertos De quienes pretendamos Que votemos por ellos Es que imagínate ¿Cuánto les pagan? 140 mil pesos al mes Tienen boletos de avión Para el interior Para el exterior de la república Un diputado no paga Peaje en cuotas Es decir Puede andar en cualquier carretera Circulando de aquí a Chihuahua Solamente enseña Su 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 identificación De diputado Y no paga Tienen corte de cabello Gratis Manicur Y spa A esto ¿Sabes cómo le llaman? Apoyo institucional A la imagen pública O sea Tu diputado Tiene que verse guapo Pues no queremos Si son guapos Qué bueno Pero si son guapos Y tienen un valor agregado Y están dando resultados Pues adelante Que ganen inclusive lo doble Pero si aún así Con lo que están ganando No están resultando Y todavía tienes que coaccionarlos Pues Es deprimente Es repugnante Es detestable Y todos los adjetivos calificativos Que denoten precisamente Lo severo de su encomienda De su ausencia De su encomienda Sí Que serían adjetivos Objetivos ¿Tendrías tú? Sí Objetivos Te agradezco Muchas gracias por venir Digo Eso quiere decir Que los ciudadanos Sí nos podemos empoderar En algún momento dado Sin tener que Estar dependiendo De algún personaje incluyente Exacto Y agradezco en demasía Al periódico Tabasco Hoy Y a Tabasco Hoy Radio Por el espacio otorgado Para la difusión De la presente noticia Continuaré Coaccionando A todos los líderes Políticos Del estado de Tabasco Para que cumplan En sus propias sedes Con protección civil Con protección civil Con protección civil